Entonces nos ver... Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día a solicitud de un suscriptor del canal vamos a hablar un poco de plumas Y que plumas comprar cuando estamos partiendo con la pesca con mosca Hay algunas que son bastante necesarias porque se repiten en muchos patrones Especialmente en patrones bastante exitosos como los que mencioné en qué moscas comprar Voy a dejar un link aquí en la descripción del video Y por lo tanto voy a tratar de hacer un resumen, cosa que si es que estás partiendo en el atado de moscas Compra los materiales adecuados que usas o que vas a usar en las moscas más comunes Que a su vez son las que relativamente tienen bastante éxito en la mayoría de los cursos de agua del país De Argentina, Estados Unidos, de Canadá y quizás otros lugares que yo no los he probado Pero seguramente son igual de exitosos Acá tengo una selección de varias cosas, les voy a mostrar Y voy a tratar de hacer un video más o menos dinámico Para que lleguen hasta el final viéndolo Porque no solamente voy a hablar de las plumas Sino que algunas ventajas y desventajas de comprar una u otra Porque hay distintas formas en que las venden Para partir, comentar que voy a hablar de las plumas que más se utilizan Como dije hace un rato Por lo tanto, si van a partir a atar Es importante comprar pluma grizzly Que es la que ven aquí Y café, que es la que ven acá al lado Estas plumas se llaman saddles Que son de la espalda del gallo En este caso gallos genéticamente modificados Para tener plumas largas y delgadas Y estos dos colores le van a servir en una gran gama de moscas Voy a nombrar algunas Las Adams, las Parachute Adams Trimmers, como las Woolly Buggers Hormigas, etc. Son las que se me vienen en estos momentos a la cabeza Pueden haber más También hay café en grizzly Pero no se los comento porque Este grizzly lo he usado muy poco Y básicamente en streamers Por lo tanto, si van a invertir dinero Es bueno que lo inviertan en grizzly y café Ahora bien, aquí tengo un cuello Que es distinto a un saddle El cuello, la ventaja que tiene Este es un cuello de gallo No genéticamente modificado Es bastante barato La ventaja del cuello A diferencia de los saddles Es que con el cuello Yo puedo elegir plumas mucho más chicas Y me permite de esta manera Poder atar moscas en muchos tamaños En una variedad entre más o menos El número 10 Que es bastante grande para una mosca seca Hasta 22 o 24 por estas plumas chicas que hay acá El saddle sin embargo No permite una gama tan amplia de moscas Y tienen un grado Aquí está borrado el grado Pero este era un grado 2 El grado influye en la cantidad de plumas En la calidad de ellas Y en el tamaño de las moscas Que puedo hacer Yo creo que se van más a la segura Si quieren invertir en un saddle Porque es muy poca las personas Que atan moscas tan chicas Ahora si ustedes piensan Que van a atar moscas Entre el número 10 Y moscas tan chicas como 24 Entonces un cuello es más recomendable Pero son más caros Vamos a sacar esto del camino Y vamos a seguir avanzando Otra pluma que se utiliza harto No solamente en secas Sino que mayoritariamente en ninfas En secas también Son las dos que tengo aquí Plumas de pavo real Y plumas de faisán dorado Estas plumas son las que más van a utilizar En la mayoría de las moscas Tanto secas como streamers Incluso hay una mosca Que solamente O la gran porcentaje de ellas Se ataca con pluma de cola de faisán Que es la faisan tail Ahí el nombre Es un patrón muy bueno Para todo tipo de agua Como les decía En muchos lados Se pueden hacer Distintos tipos de ninfas Con esta pluma Especialmente las colas El cuerpo La caparazón Etcétera Y aquí No hay muchas alternativas Esta color natural También están tenidas En oliva En café más oscuro Etcétera Con color natural Es suficiente Y con eso pueden partir Venden bolsas En donde vienen Unas 4 o 5 Y con eso ya es suficiente Para tener un buen stock Para hacer ese tipo de mosca Otra pluma Bastante importante Aquí la tengo En dos presentaciones Es la pluma de pavo real Como mencioné hace un ratito Porque con esta pluma También nuevamente Tenemos una versatilidad De moscas Atractoras Que son muy buenas Como la grifinat En mosca seca Como la prince En ninfa Y ambas Utilizan este tipo de plumas Lo que ven acá Es un clump O un montón de plumas De pavo real Que son las que Se utilizan Para atar las moscas La ventaja de esto Es que vienen varias No son muy caras Pero Estas que ven acá Básicamente Se sacan De este lado De aquí De este tipo de pluma De pavo real Que incluye el ojo Son las que van Desde aquí hasta abajo Las sacan Y las juntan En un montón Como esto Personalmente Como pueden ver Esta está nueva Normalmente ocupo Esto Es más barato Y vienen muchas más Y como les digo También se van a la segura Comprando este tipo de plumas Porque hay muchos patrones Que la usan Hay mucha gente Incluso que dice Que moscas exitosas Tienen que tener esta pluma O sea Si están diseñando Sus propias moscas Es un buen consejo Invertir Y comprarlas Además No son caras De los que vamos Hemos visto hasta el momento Lo más caro Son los saddle Y más caro aún Los cuellos Pero estos los compré Hace aproximadamente 20 años Y todavía me duran Tampoco soy Un gran atador Muchas veces No me alcanza el tiempo Y termino comprando Moscas Pero otras veces Me gusta atarlas Especialmente En invierno Y cuando no tengo Muchos proyectos Corriendo Muy bien Se nos va Disminuyendo La cantidad de plumas Aquí tengo La famosa Pluma Marabú Que no es necesario Que compren Pero si les gusta Pescar con streamer Y hacer sus propias Streamers Esta pluma Se utiliza mucho En streamers Además De algunos patrones De ninfas Para darle vida A la mosca Y el color Más usual El oliva Y el negro Tampoco son muy caros Cada uno de estos sobres Debe costar 2500 pesos Por ahí Y sirve para hacer Bastantes moscas Ya nos va quedando Menos ya Solamente les estoy mostrando Lo que deberían Comprar O considerar Y comentándoles Los tipos de moscas Que pueden hacer Para ver si es que Las moscas Que ustedes van a atar Les hace sentido Comprar esas pluma Aquí estoy mostrando Una pluma Que se saca De un ganso Que usualmente Y solamente Se utiliza Para hacer ninfas Especialmente Ninfas de stoneflies También atractoras Como la prince Yo por eso tengo Porque creo que la prince Es un buen patrón Para atar Incluso sirve Para atar Otras ninfas En donde queremos Hacer modificaciones Y en vez de Colocar patitas Se pueden colocar Este tipo de plumas No es tan necesario Tenerlas Pero si quieren Atar prince Es importante Y les puede servir Si es que Esa mosca Les ha dado Buenos resultados Muchas veces El tipo de moscas Que uno pesca Tiene que ver Más con la confianza Que uno tiene En la mosca Que con la mosca En sí Y como normalmente La prince Es un atractor Da buenos resultados En casi todos lados Hay en distintos colores Como pueden ver El clásico Es blanco Para la prince Y café Para imitaciones De stoneflies Al igual que negro El rojo No es tan necesario Ahí tengo Pero ese pueden Ahorrárselo Por el momento Finalmente Mostrar Dos alternativas De plumas Que se utilizan Principalmente En ninfas Y en wets Que son El pato mallard O El Perdiz húngara En ambos casos Quiero comentarles Que si pueden dar Ese paso extra En invertir un poquito más Les recomiendo Que compren El cuerpo de lave Completo Viene disecado Que lo A diferencia De comprarlo así Cuando uno lo compra así Viene mucha basura Que termina uno botando Y no se utiliza Cuesta elegir bien Las plumas Cuando yo partí Me las compré Obviamente No sabía mucho Y ahora que sé Si tuviera la oportunidad Me compraría El ave Completa Sin embargo Tampoco soy millonario Por lo tanto Estoy esperando Que se me acabe Ambas Para poder Comprar El animal Completo En el caso Del pato mallard El pato mallard Puede sustituir La perdiz húngara Relativamente bien Incluso Hay unos que son Teñidos Que son un poco Más café Que básicamente Queda muy parecido Al pato Húngaro Y la ventaja Del pato mallard Es que no viene Tanta basura En las bolsitas Y también Es bastante barato Pero Como les vuelvo A repetir Si es que están Pensando No saben Si les gusta Mucho El tema De atar Sus propias Moscas Etcétera Entonces es mejor Comprar esta bolsita Porque El ave Completa Es muy cara En el caso Del faizán También venden El cuero Completo Del ave Hay muchas plumas Del faizán dorado Que se utilizan En la pesca Con mosca Pero En este caso Considero que no es necesario Porque la mayor cantidad De plumas Que se utilizan En el faizán Son las de la cola El resto De las plumas Se ocupan más En moscas Para salmones Etcétera Que yo no hago Y hasta el momento No he practicado La pesca del salmón Así que bueno Espero que Este video Haya resuelto Las dudas Del suscriptor Del canal Que me pidió Que hiciera este video Si este video Les gustó Por favor Denle like Compártanlo Con sus amigos Si están viendo Este video En julio Del 2017 Entonces No se pierdan El concurso Que está corriendo En estos momentos Inviten a sus amigos A suscribirse Porque cuando lleguemos A los 4500 suscriptores Vamos a tirar Ese concurso Y también Estén atentos Porque como Lo dije En el grupo De Facebook Si monuca con mosca También estoy preparando Un concurso especial Para todos los suscriptores Que se han suscrito A Masterop A través del link Que he dado Y dejado En mis videos Muy bien Entonces Será hasta Otra oportunidad Que se han suscrito Y ahora Que se han suscrito Y ahora Que se han suscrito